Días atrás, el candidato a alcalde por el partido cantonal Pueblo Garavito, Francisco González, recibió un mensaje para una reunión con un objetivo que no esperaba, amenazarlo de muerte. Entonces, él me indicó que era un sector político alto, que no me quería ver más en política. Entonces, que la condición era que dejara la política al 100% o que iba a tener problemas de muerte. Tras años trabajando en la política en Garavito y como actual regidor, considera que su trabajo influyó para que quienes lo amenazaron lo quisieran fuera de la política. Claro, porque hay compromisos con personas y con empresas que, imagino, van a verse debilitadas donde exista una administración municipal que quiera hacer las cosas de manera correcta. Pero Francisco no es la primera persona que recibe una amenaza de este tipo. Yo soy la décima persona que amenazan en Garavito. Y entramos en esto, no solo yo, un grupo nos motivamos a meternos en política para mejorar nuestro cantón. Y realmente no podemos retirarnos cuando lo estamos logrando. La gente ha concientizado de que requerimos una administración sana, decente, transparente, con visión a futuro. Y es que este hecho no es una situación aislada o pequeña. Como comenzaron otros países donde, infelizmente, ya está más que documentada la penetración, por ejemplo, del crimen organizado en la esfera política, generalmente comenzando en esas instancias de gobierno locales, usualmente en áreas costeras o en áreas muy distantes de los centros poblacionales más importantes de esos países. Comienza haciendo amenazas a aspirantes, haciendo amenazas a autoridades locales y prosigue con la presentación de sus propias candidaturas. Casos como en México o Ecuador demuestran que este podría ser el inicio de algo peor en Costa Rica. Creo que esto va escalando, inclusive hasta la presidencia de la República o al máximo puesto de que se trate, según el régimen que corresponda en ese país, que lamentablemente han terminado siendo asesinados. Bueno, lo vimos ahorita, recientemente en el Ecuador, cuando un aspirante a la presidencia de la República, de la República, que las impuestas apuntaban como posible ganador en estas elecciones adelantadas que hubo, justamente denunció o dijo que de llegar a la presidencia sería muy duro contra la corrupción, combatiría los grupos organizados del crimen y bueno, pagó con su vida. Este caso ahora queda en manos del Ministerio Público para el debido proceso. En cuanto a su participación en las elecciones municipales en febrero de 2024, asegura que continuará con su campaña. Gracias por ver el video.